Un adolescente de 15 años atropelló a una niña de 3 cuando conducía una motocicleta en el municipio de San Carlos. La niña de 3 años ha sufrido una fractura pregada de su mano. Sin embargo, la Defensoría conoció en la tarde por información de tránsito, ni siquiera por el hospital. Nos hemos constituido lo que es el hospital y hemos hecho la intervención rápidamente de que se le pueda intervenir médicamente a esa niña. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando una adolescente a bordo de una motocicleta se dirigía a comprar materiales escolares. Es muy común que cada adolescente sin ningún tipo de seguridad, ni casco, ni licencia, ni SOAR, están conduciendo motocicletas y atropellando. Y el peso más fatal es para la familia. La familia es quien tiene que gastar esta operación a costado casi 9.000 bolivianos y eso tiene que asumir la familia. La adolescente fue enviada a audiencia cautelar, donde el juez de la familia de Buenavista le otorgó medidas sustitutivas. Y tengan este cuidado porque este hecho es muy lamentable que nos ha llamado a la reflexión a nosotros y hagamos socialización y batidas correspondientes para poder frenar este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!